MÚLTIPLOS Y DIVISORES Bien, múltiplo viene de multiplicar. Un múltiplo es un número, ¿no? Bueno, decimos que este concepto de múltiplo lo vamos a definir de la siguiente manera. Un número es múltiplo de otro número si lo contiene un número entero de veces. Un número entero de veces. Es decir, un número A va a ser múltiplo de otro número B si es que este número B lo multiplico por cualquier número natural y me da el número A. Por decir, 8 es múltiplo de 2. ¿Por qué? Porque 2 por 4 es 8. 12 es múltiplo de 3. ¿Por qué es múltiplo de 3 12? Porque 3 por 4 es 12. Entonces, un número es múltiplo de otro si lo contiene un número entero de veces. Es decir, el otro número, si lo multiplico por un número natural, tendremos lo que es múltiplo. Bien, chicos. Entonces, ya sabemos qué cosa es un múltiplo. Entonces, nosotros vamos a definir que un número es múltiplo de otro número cuando... A ver, imagínense, yo pongo una bolita aquí en mi cabeza. Bien. Entonces, nosotros le vamos a poner esa bolita. Y a partir de ahora, a eso le vamos a llamar múltiplo. A es múltiplo de B. A es múltiplo de B. Bien. A es múltiplo de B. Esto es lo que vamos a utilizar. O si no, o, o, o si no, también ya veremos que A es igual a B por K. ¿Listo? Cualquiera de las dos formas significa lo mismo. Cuando yo pongo A es múltiplo de B, significa que si yo B lo multiplico por un número natural, me dará. Acá igual, acá está de otra manera. Mira, el número B lo estoy multiplicando por K, donde K pertenece, perdón, donde K pertenece a los números naturales. ¿Cuáles son esos números naturales? Cero, uno, ah, acuérdense, a los naturales los contamos a partir del cero. Bien, cero, uno, bien, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, cualquier número que yo multiplique por un número natural, tendré el múltiplo. Bien, entonces ya sabemos qué cosa es el múltiplo. Cuando yo multiplico a cualquier número por un número natural. Vamos a ver algunos ejemplos. A ver, veamos. A ver, vamos a poner acá dos. Y lo voy a multiplicar por los números naturales. Vamos a multiplicarlo por cero. Por uno. Por dos. Por tres. Por cuatro. Por cinco. Por esta vez hasta el cinco. Bien. Vamos a multiplicar por cada uno de esos números. Y vamos a encontrar los múltiplos de dos. Observen. Dos por cero, cero. Dos por uno, dos. Dos por dos, cuatro. Dos por tres, seis. Dos por cuatro, ocho. Y dos por cinco, diez. Entonces, cada uno de estos es múltiplo de dos. Bien. Cada uno de estos es múltiplo de dos. Bien. Entonces, si yo quiero hallar un múltiplo, multiplico por cualquier número natural. Vamos a ver los múltiplos de tres. Pero antes de eso, chicos, miren, miren cómo se forman los múltiplos. Nosotros no hemos visto sucesiones. Si yo le sumo más dos, más dos, más dos, más dos, más dos, se van formando y así sucesivamente, ¿no? Puntos suspensivos. Se van formando todos los múltiplos de dos. Todos los múltiplos. Bien. Vamos a ver cuáles son los múltiplos de tres. A ver. Múltiplos de tres. Cero. Tres. Seis. Tres por tres, nueve. Tres por cuatro, doce. O si no, lo voy sumando de tres en tres. Bien. Entonces, para ya los múltiplos los puedes ir sumando de tres en tres. O si no, multiplicar por cada uno de los números naturales. Tres por cuatro, doce. Tres por seis, dieciocho. Y acá continúan. ¿Ah? Ya estamos viendo, luego vamos a ver en las propiedades que los múltiplos son infinitos. Claro, porque los números naturales son infinitos. Bien. Listo. Vamos a ver cuáles son los múltiplos de cuatro. Ya se sabe que si yo sumo de tres en tres, más tres, más tres, voy formando todos los múltiplos. Múltiplo de cuatro. Cero. Cuatro. Ocho. Si quiero lo voy sumando de cuatro en cuatro, si no, lo multiplico. Doce. Cuatro por dos, ocho. Cuatro por tres, doce. Doce, dieciséis. Cuatro por cinco, quince. Cuatro. Perdón. Cuatro por cuatro es dieciséis. Y cuatro por cinco, veinte. Y así continúan. Dime. Dime. ¿Alguien está hablando? Ya. Arantxa, Arantxa. Dime. Arantxa estaba hablando. No te entiendo. No era nada. A ver, ¿puede hablar uno solo? Dice que no era nada, profe. No, no. Ya, ya. Aparen. Listo. Chicos, y así podría ir yo hasta el cinco. Cinco por cero, cero. Cinco por uno, cinco. Cinco por dos, diez. Cinco por tres, quince. Cinco por cuatro, veinte. Y así sucesivamente. ¿Listo? Yo podría formar todos los números que son múltiplos. Y podríamos hacer con cualquier número. Yo podría hallar los múltiplos de dieciocho. Dieciocho por uno, dieciocho por dos, dieciocho por tres. Podría hallar los múltiplos de cuarenta. Cuarenta por cero. Chicos, acá hay otra propiedad. Ya hemos visto que los múltiplos son infinitos. Hay otra propiedad. ¿Qué número se ha repetido en todos? ¿Qué número se ha repetido en todos? El cero. El cero. Y estamos viendo que el cero es múltiplo de todos los números. Es otra propiedad. Después la voy a colocar, pero ya estamos viendo que las propiedades salen. Bien. Bien. Listo. Ahora vamos a ver lo siguiente. Vamos a ver qué cosa es un divisor. Ya sabemos qué cosa es un múltiplo. ¿No? Vamos a ver ahora qué cosa es un divisor. Un divisor, ahora estamos ya en otro, un divisor es un número, se dice que es divisor de otro si lo divide un número exacto de veces. Es decir, un número va a ser divisor de otro, siempre y cuando este número lo divide un número exacto de veces. ¿Bien? 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 Un número es divisor de otro si lo divide un número exacto de veces. ¿Bien? Vamos a poner un número exacto de veces. Entonces, yo pongo acá A, lo divido entre B, y va a salir K. Y si me dice que lo divide un número exacto de veces, es porque el residuo es cero. ¿No es cierto? Cuando hemos visto división, hemos visto división exacta, inexacta. Entonces, entonces vamos a tener, si yo digo, ¿se acuerdan de la división del, de la fórmula de la división? A, en este caso va a ser igual, A, va a ser igual al divisor por cociente, más residuo, pero el residuo es cero. Bueno, miren, miren, hay una correspondencia entre lo que es multiplicidad y divisibilidad, que luego veremos. A, un número es múltiplo de otro número, es lo mismo que decir que A es divisible entre ese número. ¿Bien? Miren, aquí he sacado la misma fórmula. ¿Bien? Entonces, si a mí me dicen, a ver, entonces decimos, A, perdón, decimos, cuando es exacto, acá vamos a ponerlo exacto, miren, exacto, diremos, diremos entonces, que A es divisible, perdón, perdón, diremos que B es divisor de A, ¿ya? Cuando lo divide exactamente, entonces vamos a decir que B es divisor de A. Vamos a poner un ejemplo. A ver, ¿cuáles serán los divisores de 12? Divisores de 12. Para que un número sea divisor de otro, lo debe contener un número exacto de veces, ¿ya? Lo debe dividir exactamente. Es decir, yo puedo colocar acá varios números, pero aquellos que lo divide exactamente, ese será divisor. Vamos a empezar. Pregunto, a ver, pregunto. ¿El 1 será divisor de 12? ¿Lo puedo dividir 12 entre 1? Sí. 12 entre 1 es 12, recibo 0. Entonces, este de acá ya es un divisor. Seguimos. ¿El 2 es divisor de 12? Sí. Lo divide exactamente, claro, 12 entre 12 es 6. ¿2 también es divisor? Pregunto, ¿el 3 es divisor de 12? También. ¿2 entre 3? Miren, esto es lo que estoy haciendo, ¿ah? 12 entre 1, 12, recibo 0. 12 entre 2, 6, recibo 0. 12 entre 3, 4, recibo 0. También el divisor. 12 entre 3, ¿será 4 divisor de 12? Sí. Se lo pongo al 4. 4 también es divisor de 12. ¿Será 5 divisor de 12? No. Sí. 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 ¿7? No. No, no, no. 8, no. No. Ya cuando yo paso la mitad, a ver chicos, le doy un consejo, ya cuando paso la mitad de 12 que es 6, ya no pueden ser divisores, porque un número máximo puede dividirlo en su mitad. Entonces ya a partir de 7, 8, 9, ya no, hasta el último divisor. 12. Sería el mismo número, chicos, el mismo número que sería 12. Ahora ustedes dirán, profesor, ¿por qué no lo he puesto así? ¿Por qué no lo he puesto todo seguidito? Para que vean, les voy a enseñar una manera rápida de sacar divisores. ¿Bien? A ver. Miren, ¿por qué creen que lo he puesto así? Porque cuando yo encuentre el primer divisor que es 1, 2 entre 1, ¿cuánto sale? 12. Quiere decir que 1 por 12 es igual a 12. El siguiente divisor era 2, ¿no es cierto? 12 entre 2, 6. Ah, ya, 2 por 6 es 12. Ambos son divisores. Tanto el divisor como el cociente, porque la división exacta son divisores de 12. 12, miren, 1 por 12, 1 por 12, 2 por 6. Cuando yo hallo el 3, significa que por el número que lo multiplico también es el divisor. Y listo. ¿Cuántos divisores tiene 12? 6. 1, 2, 3, 4, 6. 6. Es fácil hallar los divisores. Entonces, yo necesito solamente llegar y ver por su cociente, inmediatamente me salen todos los divisores. Profesor, ¿por qué no lo he puesto acá al 4? Porque ya tendría que volver al 3. ¿Bien? Una vez que encuentre 3 por 4, comienzo nuevamente a subir. ¿Bien? Entonces, esos serían los divisores. A ver, vamos a hacer divisores de 16. Vamos a poner acá. Divisores de 16. A ver, ¿1 es divisor? ¿1 es divisor de 16? Sí. Sí, ¿no es cierto? El 1, estamos viendo que va a ser divisor de todos. Sí. Ah, no. F. 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 F, sí. ¿Es en el chat? Profesor, sí. Ya, ya. F en el aula. 1. Se le viene el día de los dos. A ver, 1 es divisor de 16, porque lo divide exactamente. ¿Cuál sería el otro número? 1, ¿por qué número es 16? 12. Sí, dime. 2, 6. 2, 2. 16. 16, 1 por 16. Correcto, correcto. Ya. ¿1, por qué número es 16? 16. 16. Ya, seguimos. ¿2 es divisor de 16? Sí. Sí. Porque 16 entre 2, ¿cuánto es? 8. 8. Acá no me lo pongo el divisor, ya tengo ya otro divisor. ¿3 es divisor de 16? Sí. Sí. No, 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 no. No. Ya, nos sacamos. ¿4 es divisor de 16? Sí. ¿4 por qué número es 16? Por 4, por 4. Entonces ya no lo tengo que poner 4 por 4, porque ya se estaría repitiendo los divisores. ¿Cuántos divisores entonces tiene 16? Porque ya, una vez que 4 por 4 es 16, 5 y 6, hasta llegar al 8 que es la mitad. ¿Cuántos divisores tiene? 4. 5, 5, 5, 5, 5. Porque 4 por 4 es 16, y se depende dos veces. Entonces tiene 5 divisores. Bien, chicos, esa es la manera más rápida de hallar los divisores. Divido y ya sé cuál es el otro divisor. Divido y ya sé cuál es el otro divisor. Listo. Se acabó. Ahí están los 5 divisores. Bien, chicos. Acá, vuelvo a repetir a los que recién han entrado, a los que han llegado tarde. Quiero saber, algunos que de repente no han notado. ¿Está Matías Catón está? Me dice presente. ¿Matías Catón está? No. ¿Está Bayron Chambillo? ¿Bayron Chambillo? ¿Está Bayron? No está. ¿Está Arancia Chukisuta? Presente. Ya. Ya, no está Bayron y no está Catón, entonces. ¿Está David Ríos? Presente. ¿David Ríos? Presente. Sí está, profe, sí está. ¿Dónde está? A ver, quiero verlo. Presente. A ver, un ratito, un ratito. ¿Dónde está? Presente. ¿Dónde está David? No lo veo, David. Presente. Su cámara está mal lograda, creo. No, no aparece ni la cámara. Ah, acá está David. David Ríos. ¿Pueso me escucha? Ya, ya. Listo, ya está. Listo. Los demás ya están. Bien. Chicos, miren. Vamos a ir a las propiedades. ¿Ya? Entonces, ya sabemos qué cosa es múltiplo. Un número es múltiplo de otros y los contiene un número entero de veces. ¿No? Por ejemplo, dos por cero, cero. Dos por uno, dos. Bien. Y un número es divisor de otros y lo divide un número exacto de veces. Bien. B es divisor de A, todos los divisores de doce. Miren, chicos. Miren la diferencia. A ver, para luego ir a las propiedades. ¿Cuál es el múltiplo de todos los números? Cero. Cero. ¿Cuál es el divisor de todos los números? Uno. Uno. ¿Los múltiplos son finitos o infinitos? Infinitos. Infinitos. ¿Los divisores? Finitos. Finitos. Porque sí se pueden contar los divisores. Ya van dos diferentes. Sí, dime. Este. ¿El número del múltiplo puede ser negativo? ¿El número del múltiplo puede ser negativo? Ahora no hablemos de negativo porque no hemos estudiado números enteros. ¿Ya, chicos? Lo dejamos ahí. Cuando estudiamos números enteros, ahí podremos responder. Bien. Chicos, observen. Este 2 está acá, ¿no es cierto? Este 3 está acá. Este 4 está acá. ¿No es cierto? Todo número es múltiplo del mismo número. ¿Ya? El 5 es múltiplo de 5. El 4 es múltiplo de 4. El 3 es múltiplo de 3. Igualito. En la división. El 12 es divisor de 12. El 16 es divisor de 16. Esa es otra propiedad. Todo número es múltiplo del mismo número. Y todo número. Y todo número es divisor del mismo número. ¿Listo? Bien. Vayamos a las propiedades. Vayamos a las propiedades. Vamos a dejar esto por mientras para que lo vean mejor. Vayamos a las propiedades. Propiedades. Propiedades de múltiplo y propiedades del divisor. ¿Ya? Propiedades. Bien. Primera propiedad de múltiplos. ¿Cuál era la primera propiedad, chicos, que he dicho? El 0 es múltiplo de todo número. De todo número. Acá, por acá. Primera propiedad. El 1. Vamos a ponerle entre paréntesis 1. ¿Qué pasa con el 1? El divisor de todo número. De todo número. Miren, ¿ah? Miren la diferencia. El 1 es divisor de todo número. Y el 0 es múltiplo de todo número. Segunda propiedad. Segunda propiedad. Todo número. Todo número. Estoy hablando de los números naturales, por supuesto, chicos. Cuando yo digo todo número. Todo número natural. Es múltiplo de sí mismo. Es múltiplo de sí mismo. Es decir, 7 es múltiplo de 7. 15 es múltiplo de 15. ¿Por cuánto lo tengo que multiplicar? Por 1. ¿Listo? Y todo número es divisor del mismo número. Todo número es divisor del mismo número. ¿Listo? Segunda propiedad. Todo número es múltiplo de sí mismo. Y todo número es divisor del mismo número. Bien. Tercera propiedad. Los múltiplos son infinitos. Y acá, tercera propiedad. Los divisores son infinitos. A ver. Múltiplo de dos. ¿Hoy día se va a utilizar Socrative? Sí. Y si quieren, utilizamos hoy día, ¿quién quiere utilizar Quisys? Lo utilizamos, ¿ah? No, no, Socrative. No, no, no. No, Quisysys es mucho mejor todavía. Con musiquita, a colores. No, no. Lo probamos luego, profesor. Ya para ti. Para atrás de más. Se va a gustar el Quisys. Si tenemos tiempo hoy día... No, a ver, a ver. Silencio. Si tenemos tiempo, hacemos Quisys. Si no, Socrative no más. Bien. ¿Cómo se escribe Quisys? Ya después le digo, espérate. Está bien, oye. A ver, múltiplo de dos. Cero, dos, cuatro, seis, ocho, diez. Infinitos, ¿no? Divisores de dos. ¿Cuáles son los divisores de dos? A ver, ¿cuáles serían los divisores del número dos? Uno y dos. Uno y dos. Infinitos. ¿No? Estamos viendo. Múltiplo de cinco. Cero, cinco, diez, quince. Divisores de cinco. Uno y cinco. Uno y cinco. Múltiplo de seis. Cero, seis, doce, dieciocho, veinticuatro, treinta, ¿no? Multiplicando por cada número natural. Divisores de seis. Uno. Uno, seis. Dos. Dos, tres. Tres y seis. Seis. Listo. Listo, chicos. Bien. Ojo. Ya, entonces ya sabemos. Ahora sí vamos a hacer un ojo. Para que entiendan todo, ojo. Miren, vamos a poner lo siguiente. Dieciocho. A ver, vamos a hacerlo más grande para que lo vean. Dieciocho. Dieciocho es múltiplo de tres. ¿No es cierto, chicos? Yendo para allá. Dieciocho es múltiplo de tres. Pero tres viniendo él de acá para acá. ¿Qué cosa es tres de dieciocho? ¿Qué cosa es tres de dieciocho? Divisor. Entonces, tres es divisor de... Miren la correspondencia que hay. Dieciocho es múltiplo de tres. Tres es divisor de dieciocho. Ya está la baja. Después. Dieciocho es múltiplo de tres. Acá lo dejo. Tres es divisor de dieciocho. ¿Vieron la correspondencia que hay entre los dos? Dieciocho es múltiplo de tres. Tres es divisor de dieciocho. Veinte es múltiplo de cuatro. Cuatro es divisor de veinte. Treinta es múltiplo de seis. Seis es divisor de treinta. Veinticuatro es múltiplo de ocho. Ocho es divisor de veinticuatro. ¿Ah? ¿Entendieron? ¿Listo? Bien. Entonces, esto es lo que vamos a ver. Ejemplo. Es decir. Es decir. Dieciocho es igual... ¿Qué significa esto? La bolita arriba. ¿Qué significa? Ya hemos dicho... Múltiplo. Múltiplo. Dieciocho es múltiplo de tres. ¿No es cierto? Entonces, tres es divisor de dieciocho. ¿No es cierto? Dieciocho es múltiplo de tres. O dieciocho también lo puedo poner así, ¿no? Dieciocho es igual a tres K. ¿No? Hemos visto dos formas de poner múltiplo. Donde K es un número natural. En este caso, K vale seis. Tres por seis, dieciocho. A ver, otro ejemplo. Veintiocho es múltiplo de cuatro. Claro, es múltiplo de cuatro. ¿Por qué? Porque cuatro es divisor de veintiocho. ¿Y por qué, profesor? Porque cuatro por siete es veintiocho. ¿Listo? Eso es lo principal que debemos saber. Rosana, no hay mi reloj. ¿No lo has visto? ¿No lo has visto? Bien, chicos. Uy, ya son de treinta y cuatro. Bien. Vamos a ir a Socrates. El celular está ahí. El celular está ahí. Ya, vamos a ir a Socrates. O rápido se ha pasado la hora. ¿De nuevo es Suárez 2020, profe? ¿Ah? ¿De nuevo es Suárez 2020? Sí, sí, siempre va a ser Suárez 2020. Vamos a Socrates. Ya está ahí entre Socrates. Ay, ¿lo qué es? Uy, chicos, mi carajo. ¿No ha hecho un mensaje? A ver, aparen su micrófono. Vamos a ir a Socrates todos. Ya, chicos, ya están todos listos. Es el Suárez 2020, ¿no? Sí, Suárez 2020. A ver, no está Catón y Chambillo, ¿no? O están. Ya, a ver, chicos. Ya, profe, ya entré. ¿Ya están todos? Ya entré, profesor. Profesor, Bailón seguro no vino porque su internet está fallando. Ya, hijo. Ya veré. Ya comentaré con él y con Catón por qué no han entrado. Listo, vamos a empezar. Chicos, vamos a empezar todos. Listo, estamos empezando. Pongan su nombre y apellido, por favor. ¿Qué? Mano con bolsa, ¿no? Son cuatro preguntas. Preguntas para cinco minutos. Bueno, debería ser para cuatro minutos. Un minuto por pregunta. ¿Pues suelecine? O sea, ¿cás? No, mira, mira. Por ahí debe estar botado. Ahí, por acá. Sí, no, ahí me lo he quitado. Voy a buscarlo, no sé. Ahí déjalo en la mesa. Ya le he dado, ya. A ver, han empezado bien Ranzón y bien André, bien Daniel Melo. Están bien todos, chicos, muy bien. Qué lindo. Qué bueno. Uy, Matías. ¿Qué es Matías? ¿Matías Catón está? ¿Cómo decían que no estaba? Uy, Matías. Dos que están mal. A ver, ¿qué pasó? Matías está. ¿Cómo no he escuchado que estaba? ¿Qué? Uy, se equivocaron en la número dos algunos. Muy bien, Alonso. Muy bien, Arancha. Muy bien, Astrid. Emítate, equivocaste en la número dos. Julio André también. Muy bien, Arancha. La tercera. ¿Qué? Ay, arriba, arriba. ¿Qué? ¿Qué? Ay, arriba, arriba. Alessandra, contesta, hija. Alessandra. Alessandra. Muy bien, Navarro. Muy bien. Muy bien, Arancha. Terminó con 100%. Muy bien, Arancha. Muy bien, Arancia, terminaste con 100%. Hay varios que tienen, tres buenas, ya hay varios. A ver, última pregunta. Muy bien, Marcela, la segunda. Cati, respuesta, la segunda. Bruno, muy bien, Ángela Navarro, 100%. Muy bien, muy bien, muy bien. Profesor, me saqué 100%. Profesor, me saqué 100%. Uy, se equivocó en la última, Yasmín, qué pena. Muy bien, pero ya probaste, Yasmín, no te preocupes. Muy bien. A ver, Bruno Cárdenas, ¿por qué tienes dos cuentas abiertas? Yo te voy a considerar una nomás, Bruno, la que está contestando. No, profesor, es que se me ha cerrado la página. Se me ha cerrado la página, si quiere, le muestro. Ya, ya, ya. Continúa, continúa. A ver, Alessandra, hija. Hay que tomar más atención, hijita. Muy bien, Daniel, David Ríos, 100%. Muy bien, David. Muy bien, Aranjo, muy bien, Alonso, han sacado 100%. Muy bien, André, aprobaste. Yamín Suto, muy bien, aprobó y se equivocó en la segunda, Bruno. Profesor, ya terminé. ¿Quién terminó? Ya, Marcela. A ver, Renzo, te faltan tres. Uy, se equivocó Renzo en la segunda. Se equivocó Enma en la última también. A ver, ¿qué pasó en la última? ¿Por qué se han equivocado en la última tanto? A ver, la segunda y la última son las que más se han equivocado. A ver, Bruno, responde, te faltan dos. Te falta uno a Cati. Te faltan dos, Renzo. Ya para cerrar, te falta uno, Alessandra. Ya está en el examen, ya está en el 100%. A ver. Respondan, ya voy a cerrar. Estoy sobre la hora, voy a cerrar. Ya terminé, profe. Bruno, ¿qué pasa, Bruno? Bruno, debes entrar más temprano, hijo. Aunque son temas ya tocados, ya en otro. Muy bien, Cati, 100%. Termina Bruno, termina Alessandra y termina Renzo. Para allá, para allá por terminado. Ya voy a cerrar, voy a cerrar la prueba. Muy bien, hay varios que han sacado 100%. La segunda y la cuarta son los que han tenido dificultades. Ahorita vamos a ver. Ya, cierro. Uy, Bruno. Bruno, Bruno. Muy bien, Alessandra, la última. Contestaste bien. Ya, Renzo, voy a cerrar. Cierro. Ya, muy bien, Renzo, aprobó. Bruno, más atención, ¿ah? Y vos tienes que entrar más temprano, hijo. Listo. Bueno, vamos a ver la prueba. Rápidamente nomás. Vamos a ver la prueba rápidamente. Vamos a ver la prueba. Acá está. Divisibilidad. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ahí está. Bien, luego se lo voy a compartir, chicos, ahorita. Se lo voy a compartir. Y acá está la prueba. Bien, chicos, miren. La primera han respondido casi la mayoría bien. Bien. La segunda, ¿por qué se han equivocado tanto? ¿Cuántos divisores tiene 15? 1, 3, 5 y 15. ¿Cómo se van a equivocar? Hemos dicho que divisores son aquellos que dividen exactamente el número. ¿Quiénes dividen exactamente el número? El 1, el 3, el 5 y el 15. 4, la C. Bueno, la segunda era falso. El 0 es divisor de todos los números. Falso. El 0 no es divisor de todos los números. El que es divisor de todos los números es el 1. Y la última, también, donde se han equivocado varios, hallar la suma de los cuatro primeros múltiplos del número 3. ¿Cuáles son los cuatro primeros múltiplos, chicos? A ver, dígame. 0. 0. 0, 3, 9. 0, 3, 6, 9. 6, 9. ¿Cuántos divisores? 18. Hay algunos seguramente que han colocado, que han olvidado del 0. Y han colocado el 3, el 6, 9 y 15. Bien, chicos, nos vemos luego. Cuídense. Ya nos dejamos. Muy bien, Anía. Bye. Hasta el próximo, amiguitos. Profecha. Chao. 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 Ya volvemos con más de esta clase.